Soy un príncipe de sangre pura. No permitiré que me venza de esta forma. Dadme vuestras fuerzas para combatir. ¡Padre! ¡Degetta! Por favor, por favor, por favor. ¡No! Debo combatir a ese demonio. ¡Rápido! ¡Vuestras fuerzas! ¡Vuestras fuerzas! El príncipe de los guerreros del espacio. Yo soy el único príncipe. ¿Cómo te atreves a rivalizar conmigo? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¡Dadme vuestras fuerzas! ¡Vuestras fuerzas para vencer a este demonio! ¡Dadme vuestras fuerzas! ¡El príncipe de los guerreros del espacio soy yo! ¡Soy yo! ¡No! ¡Imposible! ¿De dónde saca esa fuerza? Ahora verás. ¡Eres muy osado, pequeño guerrero. ¡Miserable! ¡Goku! ¡Adelante, Goku! Papá, tienes que ganar. ¡No podrás vencerme ni con la ayuda de esos mosquitos! ¡Soy el guerrero legendario! Eso lo veremos. Acabaré contigo, maldita bestia. Lo haré. ¡No! ¡No! ¡Acabaré contigo! ¡Ya he tenido suficiente! ¡Se voy a matar! ¡No es posible! ¡Hemos ganado! ¡Lo hemos conseguido!